Acosan de nuevo a Jan Yeman a pesar de su declaración de apelación. A pesar de la declaración, los fanáticos acosan nuevamente a Jan Yeman a su llegada al Festival Filming Italy Sardegna. Todo ocurrió en la llegada de Jan Yeman al Festival Filming Italy Sardegna, donde el lector turco de Dreamy Bird va a presentar su libro autobiográfico. A mí también me parece raro, y sus nuevas iniciativas solidarias de Jan Yeman for Children. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Cagliari, Jan Yeman pudo ver cómo le rodeaba un grupo de aficionados. Temidamente, al principio, buscaban una selfie de recuerdo con su actor favorito, pero después de las primeras imágenes, los fanáticos de Jan Yeman comenzaron a ganar confianza para rodearlo. En el post que el propio Jan Yeman ha subido a sus redes sociales, se puede leer Warm Welcome en Sardegna, una cálida bienvenida en Sardegna. Porque Jan Yeman mola mucho, se lo debe a sus fanáticos y en el fondo, ya a pesar de las penas, las adora. Aquí te explicamos el momento en el que vuelven a acosar a Jan Yeman. Está bien, esta vez no hay hordas de fanáticos tratando de quitarle un recuerdo a Jan Yeman, pero aún resuenan en nuestras cabezas las palabras de Jan Yeman en las que suplicaba respeto a sus seguidores y, por supuesto, después de ver cómo acosan nuevamente a Jan. Yeman se nos hace un nudo en el estómago de solo pensar en cómo se sentirá el actor. Jan Yeman es uno de los invitados del Festival Filming Italy Sardegna, que finalizará este domingo. Otros invitados incluyen a James Franco, Regina King, Nomi Harris, Cuba Gooding Jr., Raúl Bova y Sarah Ferguson.